Hola, bienvenido al módulo 9 de proceso editorial en OJS 3.3. En el último vídeo vimos a nuestro equipo editorial trabajar a través de la etapa de corrección de estilo en OJS 3.3. En este vídeo recorreremos la etapa de producción, que incluye el diseño, la corrección de pruebas y la programación del envío para su publicación en un nuevo número. Empezaremos desde la perspectiva de Tomás, nuestro editor de sección. Inmediatamente tiene una notificación que le solicita asignar a un diseñador. Vamos al panel de participantes y hagamos clic en asignar. Ahora estamos buscando a los diseñadores registrados en la revista. Vamos a seleccionar a David Núñez. No queremos que esta persona pueda editar los detalles de publicación de este artículo y podremos enviarle un mensaje solicitando las galeradas de este artículo. Hagamos clic en aceptar. Ahora podremos ver que en las discusiones de producción se encuentra la solicitud que realizamos y el diseñador David Núñez ahora pertenece a los participantes de este envío. Dependiendo del tamaño del equipo, es probable que un solo diseñador tenga que realizar todos los pasos en la fase de producción. Si la revista cuenta con un equipo más grande podremos asignar a más personas en esta fase. La notificación ha cambiado y ahora estamos esperando las galeradas del diseñador. Podemos ver que tenemos ya los archivos listos para la producción, es decir, la versión final corregida de nuestro artículo. Ahora veamos este envío desde la perspectiva de David. Él será el responsable de la creación de nuestros archivos PDF. En algunas revistas también se utilizan archivos HTML, iPod o XML. Y será responsabilidad del diseñador o el editor de producción el crear estos archivos. Si iniciamos sesión como David, podemos ver que al igual que el corrector de estilo, solamente tiene acceso a los envíos que tiene asignados. Así que veamos este envío. Estamos en la fase de producción. David puede hacer clic en el archivo listo para la producción para descargarlo a su escritorio. También puede ver el texto de la solicitud que recibió. Y podrá agregar un mensaje para que Tomás, nuestro editor de sección, sepa que el trabajo está en proceso. Fuera de OJS, David va a abrir el archivo, hacer el diseño y convertirlo en la galerada final. Ya sea simplemente convertirlo en un PDF o, si se trata de hacer algo mucho más complejo, cómo convertirlo en un archivo XML. Para efectos de este ejemplo, haremos un archivo en PDF. Ahora, David podrá crear una discusión con el editor de sección para hacerle saber que las galeradas han sido terminadas. Puede subir un archivo desde su escritorio, cambiarle el nombre y completar. Ahora podemos informarle a Tomás y al autor que las galeradas están completas y listas para revisión. Javier puede revisar los archivos PDF para asegurarse de que está satisfecho con los cambios y el diseño. Esto es todo para nuestro diseñador. Ahora regresemos a ver este proceso desde el punto de vista de nuestro editor de sección. Muy bien, ahora Tomás ha recibido un correo electrónico de David, nuestro diseñador, informándole que las galeradas están completas. Ir al envío nos llevará automáticamente a la fase de producción. Podemos ver nuestras discusiones y el archivo en PDF que fue cargado por el diseñador. Ahora haremos clic en él para descargarlo y revisarlo. Tal vez encontremos que hay errores y en ese caso utilizaremos la discusión para comunicárselo al diseñador. Del mismo modo, si el autor ve algo con lo que no está satisfecho, puede usar la herramienta de discusión para solicitar que esto se corrija. Para efectos de este ejemplo, digamos que todos estamos satisfechos con las galeradas. Ahora Tomás puede programar para publicación este artículo. Hacer clic en esta opción nos lleva a la segunda pestaña de la información del envío. Esta pestaña está dividida para que el editor o editor de sección pueda revisar los metadatos antes de enviar el artículo a publicación. Aquí podemos revisar que tanto el título como el resumen sean correctos, que la información de los colaboradores esté completa y que se cumpla con todos los metadatos necesarios para la publicación del artículo en la revista. En esta pestaña podemos hacer clic en el botón añadir galerada agregando una etiqueta para identificar el tipo de archivo que publicaremos, el idioma de este envío y si éste se abrirá en una página web nueva. Hagamos clic en guardar. Ahora cargaremos la galerada creada por nuestro diseñador. En caso de que no existan archivos complementarios, podemos completar. Si además del archivo en pdf la revista planea publicar en cualquier otro formato, puede seguir añadiendo galeradas con el mismo proceso. Posteriormente podemos pasar a la pestaña de permisos y divulgación, en el que podemos cambiar la configuración de derechos de autor de este artículo. Estos permisos fueron determinados durante la configuración de la revista, por lo que no los cambiaremos. Y por último podemos seleccionar un número para publicar este artículo. Hagamos clic en el botón asignar número. Tenemos un menú desplegable con los próximos números y hacemos clic en guardar. Ahora todos los requisitos de publicación se cumplen y este artículo se publicará cuando se publique el número 1. Debemos confirmar que queremos programarlo para publicación. Si aún no estamos seguros, podemos cerrar esta ventana y seguir con la configuración. Debemos asegurarnos que la sección sea correcta si queremos incluirlo en alguna de las categorías de nuestra revista, el número de páginas que comprende este artículo y una ruta opcional para utilizarla en la url. Hagamos clic en guardar una vez que estemos satisfechos con los cambios. Y ahora podemos ir a la esquina superior derecha de este panel para programar para publicación. Antes de hacer esto, podemos previsualizar nuestro artículo haciendo clic en el botón. Esto nos llevará a una vista previa de cómo se verá el envío cuando esté publicado. Si estamos satisfechos, podemos regresar a ver el envío y programarlo para su publicación. Ahora este envío se ha incluido en el número y cuando éste se publique, el artículo estará disponible dentro de la tabla de contenidos. En el siguiente vídeo veremos rápidamente cómo crear un nuevo número para la revista. Gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo módulo.